Cuatro reos Sus garitas salieron a despoblado Traían la rabia en las tripas A ese kilómetro treinta Llegaron los criminales Portaban dos metralletas Del arsenal de González Y a bordo de camionetas Mataron dos judiciales Siguen sembrando el terror Y se van a Monterrey Pero el señor director Que representa la ley Dijo a su corporación Cumpliré con mi deber A la sultana llegaron Esos cuatro criminales Tiendas y bancos robaron Llevándose dinerales Y en un carro continuaron A la ciudad de Linares Entre las caras del río De la ciudad de Linares Se escondieron los bandidos Después de tantos pesares Que ahí no saldrían vivos Aquellas Aquellas Una ciudad de la ciudad de Linares Ocran y identidad La ciudad delỉu Que ahí no saldría Y no nadie sea Él no hay Yo no hay No la ciudad de Linares Y no existono La ciudad de Linares Gracias.